Bueno, la realidad es que hoy estamos delante de un fenómeno del flagelo y la inseguridad. Nosotros como institución intermedia, el Colegio Inmobiliario, somos parte también de toda esta vorágine. Y estamos notando situaciones que nos llenan de preocupación. Hoy en día, o sea, ya deja de ser un privilegio para un pequeño segmento la incorporación de seguridad, de personal 24 horas, cámaras. Todo eso viene de la mano de un incremento en los gastos centrales, por ende, una pérdida del poder adquisitivo. Históricamente eso quedaba relegado únicamente a una muestra que no era representativa. Hoy ya en cualquier edificio medianamente que se convoque los condóminos se toma la decisión de llevar adelante todo este tipo de medidas. Estas medidas influyen tanto a inquilinos como a propietarios. Sí, hoy cualquier familia que toma la decisión o cliente, digamos, en cualquiera de sus facetas, ya sea para comprar o para alquilar, hoy el factor seguridad es materia de análisis sobremanera. Nosotros notamos de que, bueno, ya no es un tema de que se tiene en cuenta de vez en cuando o no, sino que verdaderamente es crucial a la hora de comprar o de alquilar. Esto se ve impactado o reflejado también en las expensas, ¿no? Sí, a ver, como te decía anteriormente, inclusive si lo trasladamos a lo que es barrio, nosotros notamos que, para citarte uno de ejemplo, Fisherton, si nosotros pasamos por, no sé, Alverdi, Parque Phil, vamos a anotar garita de seguridad, que esta medida es solventada por las vecinales, por los vecinos autoconvocados. O sea que volvemos a lo mismo. En el formato de edificio se repercuten los gastos centrales, ahora en los barrios se repercute en el aporte a, digamos, a personal de seguridad privada. ¿Hay quienes eligen más irse a vivir afuera hoy por hoy de Rosario? Bueno, este es otro fenómeno que comenzó en alza en la pandemia y hoy, bueno, todo lo que es el corredor de Funes, Roldán, que se expande a Ibarlucea, es una tendencia, es un segmento generalmente de clase media-alta.